¡Gracias por ver el video! Por una como tú, cambiaré de veras Por una como tú, sabes que lo haré Por una como tú, robaré la luna Por una como tú, lo que no daré Una como tú, no la hay ni para ir a Cuando las pestañas mueves mi extraída Vuelas cuando piensas donde quiero yo Por los siete mares donde sabes tú No te enfadas, nunca lloras por una canción Por una como tú, yo no sé frenar Por una como tú, escribiré poesías Por una como tú, dormire en la calle Por una como tú, cambio la ciudad Una que comprenda todos mis problemas Cuando estoy por tierra, cuando es luna llena Por una como tú, que me siga siempre en todas mis manías Escaparé de casa Por una como tú, no lo sé, no lo sé Siento tu perfume siempre en todas mis manías Siento tu perfume siempre sobre mí Siento que respiras aunque tú no estés Puede ser que un día en todas mis manías Puede ser que un día tú te acordarás de mí Si un día tú te acordarás de mí Por una como tú Por una como tú, dejo a los amigos Por una como tú, sabes que lo haré Por una como tú, atraparé la lluvia Por una como tú, moriré de amor Por una como tú, pierdo la cabeza Por una como tú, travelers Por una como tú, cambien Por una como tú, cambiaré Cambiaré pe��를 dar a suerte ¡Ah!